Aves rapaces Un, dos, tres, va Él siempre quiere y siempre quiso mal No tuvo el tiempo para descansar No pudo parar Era la cena, desayuno también Y en la alacena lo quiso esconder Pero yo lo encontré Era una bocha y somos un montón Que buena bocha de finilo vos Mueve de finilo vos Ay, que buen pase como habilitor Aves rapaces fuera de control Con chapa de camión Y él dice vivir así Era una bocha y somos un montón Que buena bocha de finilo vos Mueve de finilo vos Ay, que buen vaso como acompañó Hecho pedazo fue como quedó Con chapa de camión Y él, y él dice morir así Ró, calor Ró, calor Ró, calor Ró, calor Ró, calor